Bien sabemos que las especies exóticas invasoras son una amenaza para los ecosistemas nativos. Pueden existir exóticas invasoras vegetales o animales, suelen ocupar extensas superficies de territorio debido a su adaptabilidad y a que no tienen un depredador natural. Por estos motivos es que compiten deslealmente con las especies nativas. Las desplazan del territorio, ocupan el lugar que deberían y en muchos casos también evitan que se reproduzcan. En nuestro país tenemos grandes ejemplos como los castores en Tierra del Fuego destruyendo su bosque, como el paraíso en el Parque Nacional El Palmar compitiendo justamente con la palmera yatay y evitando que crezca. Y también hay distintos métodos para tratar con las especies exóticas. Obviamente que estos métodos van a depender de si es una exótica animal, si es una exótica vegetal o cuáles son las cualidades de esta exótica vegetal. En algunos casos a las plantas exóticas invasoras se las arranca de raíz, se las corta. O en otros casos, justamente como en el caso del Parque Nacional El Palmar, también el fuego es una forma de tratar a esta especie exótica invasora. Que de hecho en el caso del Parque Nacional El Palmar, si quieren pueden ir a revisar la nota que hicimos al respecto. Pero hace poco, no sé si sabrán, estuve en la reserva municipal de Pilar, donde también hay una exótica invasora y donde también tienen su propio método para tratar con ella. En este caso, la exótica invasora de la que estamos hablando es la Acacia Negra. Es un árbol introducido en nuestro país a mediados del siglo XIX, un árbol proveniente de los Estados Unidos. Rastrear el origen de esta introducción es bastante complicado, ya que se extiende, tiene una extensión bastante grande en nuestro país. Se extiende desde Buenos Aires, pasando por Córdoba hasta Tucumán. Grandes áreas contaminadas por esta exótica invasora. En nuestro caso, en la reserva municipal de Pilar, la Acacia Negra ocupa bastante territorio, evitando que se reproduzcan especies nativas. ¿Por qué? Porque la semilla de la Acacia Negra tiene un alto porcentaje de germinación en cualquier ambiente. Esto significa que una vez que florece este árbol, las semillas se dispersan y puede crecer muy fácilmente en un buen suelo. También, en otras regiones del país, la Acacia Negra tiene un problema en cuanto a la producción de alimentos, ya que ocupa suelo y evita que puedan crecer alimentos o que, por ejemplo, algunos animales puedan pastar. Para tratar con la Acacia Negra en la reserva municipal de Pilar, en una primera instancia se ha tratado de arrancarla cuando empieza a brotar. Después se la intenta cortar, pero cuando se corta la Acacia Negra, después de un poquito de tiempo, un par de lluvias, viribiri, empiezan a brotar nuevamente desde el tallo cortado. Entonces, en conjunto con el plan de manejo de especies exóticas, en la reserva municipal de Pilar, empezaron a hacer la estrategia, la técnica del anillado. Esta técnica consiste en hacerle, literalmente, un anillo de más o menos 3 centímetros de profundidad al tronco principal del árbol. Haciéndole un anillo, se le corta el flujo de savia. Bien sabemos que la savia, sin elaborar, va desde las raíces, sube por el tronco, pasa por las ramas hasta las hojas, hace fotosíntesis y va y vuelve, savia elaborada. Haciéndole el anillo, evitamos este flujo de savia y se empieza a pudrir por dentro, hacia afuera, el árbol anillado. De hecho, si nos fijamos de cerca, es muy probable que veamos brotes de savia salir, ser expulsados desde el árbol, porque lo estaría reteniendo, cuando lo está reteniendo y hay un corte, bueno, termina saliendo, es lo normal, ¿no? Diríamos, es la naturaleza. Ahora bien, como les dije desde un principio, cuando fui a visitar la reserva, hice una especie de visita guiada con Graciela, una de las creadoras, y me explicó algo más acerca de la acacia negra, que es muy interesante. Vamos a ver qué me contó. La gente tradicionalmente hacía esto y da resultado, que es, cortarle, esto lo aprendiste en la escuela primaria, la planta chupa la savia bruta, la lleva a las hojas, hace fotosíntesis, la savia elaborada, la manda a toda la planta, alimentando la planta, inclusive a las raíces. Y en las raíces, alimenta las raíces y un poquito suelta para disolver nutrientes y volver a empezar. Ese poquito que suelta para disolver nutrientes, técnicamente se llama alelopatía, en realidad lo que hace es envenenar el suelo para las plantas que no son de ese ecosistema. Eso la gente lo va a ver claramente en el pino, debajo del pino no crece nada. Y no es porque no lo riegues o porque juntes la pinocha o no la juntes, es que el suelo está afectado por el efecto de ese pino. Esta planta hace lo mismo. Por lo tanto, todos estos árboles son todos de la misma especie, porque a medida que fue llegando, fue matando la flora nativa. El envenenamiento del suelo no hay que tomárselo a la ligera. Y si bien acá sucede por una cuestión natural de las plantas, hay algunas personas que envenenan el suelo a propósito y no las estaríamos llamando invasoras. Así que no sé si es momento de empezar a llamarlas invasoras o no, bueno, no importa. Cuestión que las especies exóticas invasoras, como podemos ver, traen consigo un montón de consecuencias negativas en el ambiente y no es fácil revertir estas consecuencias y no es fácil tratar con la exótica en sí. Así que, si tienen la posibilidad de plantar un árbol, un arbusto, una plantita, cual sea que fuere, asegúrense o traten, intenten de que sea una planta nativa. Las plantas nativas corresponden al ecosistema en el que vivimos, van a estar bien en nuestro clima y además van a atraer a los animales y los insectos correspondientes. Así que si tienen un balcón, terraza, patio, jardín, planten nativas.